Hoy tengo 24 horas para ser el logo de Spring más grande de todo el mundo. El logo va a tener una altura de 4 metros y el objetivo es que Spring reaccione a él. De alguna u otra manera lo voy a hacer, no sé. Pero necesito que Spring sepa de mi existencia y del logo gigante que lo voy a hacer. Si no logro que Spring vea y reaccione a este logo, voy a poner en todo el techo de mi departamento el logo de él. Por si alguno no lo conoce, Spring es el streamer más grosso de toda Argentina y se podría decir que de Latinoamérica también. Con una media de más de 100.000 viewers por stream y más de 6 millones de suscriptores en YouTube, se convirtió en el streamer de LAN. Yo no lo conocía, pero en todos los TikToks que subía, toda la gente me ponía, te pareces a Spring, te pareces a Spring, sos igual a Spring. Así que lo busqué y encontré ese panda que tiene como logo, que creo que es un panda. También ahí aprendí todos los datos que les conté recién y que no es nada parecido a mí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Somos parecidos o nada que ver? Comentame acá abajo. No, mentira, en realidad sí lo conozco a Spring, ¿quién no lo conoce? Así que voy a hacer su logo. Yo subo lo dibujar y eso, pero este va a ser el dibujo más grande que hice en toda mi vida. Pero el problema es que tengo 24 horas para hacerlo. Porque como ahora subo videos todos los domingos, no puedo fallar al canal. Comenzó a correr el tiempo. Para comenzar necesito sacar las medidas. Si de alto va a medir 4 metros, de hecho va a medir 4 metros 20. Saqué todas las medidas porque después dibujar en grande es mucho más complicado. Nadie quiere que mi dibujo quede así. Decidí hacerlo en 2D porque en 3D tenía ganas de hacerlo así con volumen, pero me di cuenta que era estar muy complicado. No encontré un diseño en 3D, intenté hacer yo el diseño, me quedó así. Una vez que tenía esto listo, he necesitado comprar los materiales. Estoy yendo a comprar tres colores. Necesito negro, blanco y rosa. No pido nada, la borré en oferta. ¿Duesa? ¿Ligamos los blocos de notas? Che, ¿sabes que me olvidé de comprar un lápiz? A ver, este me gusta. Permiso, gracias. 10 puntos. Con todos los materiales listos, me tomé el micro a la otra punta de mi ciudad para ir a lo de mi abuelo. Y se estarán preguntando, ¿por qué a lo de tu abuelo? Y es obvio porque en mi departamento no tengo espacio y encima me va a tener que hacer desaparecer una mesa, un escritorio y un espejo. ¿Ya alguien acá conoce el print? Como primer paso tengo que unir 300 hojas a 4 para unirlas y pegarlas con cinta para formar 4 metros por 4 metros 20. Dibujé al panda con anteojos. Después de haber dibujado a Messi creo que es una tarea bastante sencilla. Finalmente estaba muerto de calor porque estaba el rayo del sol. Se me hacía muy complicado por el viento y encima se estaba viniendo una tormenta. Así que dije, bueno voy a retroceder el tiempo para atrás y vuelvo a mi departamento y busco la forma de hacerlo. ¿Cómo sabés que me fui de la de mi abuelo? Porque se la cayó, ¿eh? Menos mal que tengo compañía porque si no solo iba a estar 10 horas haciendo este dibujo. Dale loco, voy a seguir hablando, ¿no ves? Está apurado que esté. Por unir mal los papeles voy a manchar todo el piso, pero ya fue. Puedo terminar de pintar todo lo negro del logo de Spring, pero me di cuenta que se hizo de noche. Ya son como las ocho de la noche. No tengo tiempo, me toca apurar porque me falta pintar casi todo. Hice esa toma y me acabo de dar cuenta que estaba la vecina afuera mirando. Pero bueno, le mando un saludo. Momento de pintar la lengua con esta tente de la rosa llamada YouTube. Ah, bueno, se pintó sola. ¿Para qué, poronga, compré todo un pote sabiendo que podía comprar un pomito? No entiendo. Encima, mide todo lo que trae. Bueno, le estaba peinando las orejas porque es momento de pintarlas. Bueno, parece que puse pausa, pero no. Quedó trabado todo el líquido ahí, no sé por qué. Cabe, cae, pero va afuera. Concha la cola. Ustedes estarán diciendo, este boludo no le puso nada de blanco. Porque está igual que el negro, pero no. Después cuando se seque, va a ser un gris. Mientras pinto lo puedo pensar, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que Spring lo vea? El chabón es número uno en Twitch. Llegó como a 320 mil personas en un stream. Hace nada días estuvo en la competencia de los Juegos del Calamar. Así que, ¿cómo lo voy a hacer? Lastimosamente me quedé sin pintura negra, por lo que me faltó pintar todo eso. Hoy en la noche no voy a poder terminar. Entonces mañana me tenía que levantar bien temprano y salí para la librería a comprar. Con blanco voy a pintar nomás las líneas. Porque ni van a decir pintando, me duele toda la mano. Pinté todo eso ya. Me hice el canchero, me estoy dando los grises y me terminó quedando todo negro. Pero aprendan cómo lo soluciono en un segundo. Ahora sí se diferencia. Cierto que todavía me queda pintar medio pelo negro. Dale, pintate. Y 15 minutos antes. Menos mal. Una vez que tenía el logo hecho, necesitaba buscar la manera de que Spring vea y reaccione este logo. Intenté lo más fácil, escribe por Instagram. Pero no acepta mensajes. Anda en poni esta, eh. En Twitter me dejó mandarle un mensaje. Pero me puse a pensar, con toda la gente que tiene en Twitter, dudo mucho que lo vea. Y encima estoy contratiempo porque tengo dos días nada más para hacerlo. Pero se me ocurrió algo clave. ¿Cuál es la red más viral en este momento? TikTok. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle 2.000 pesos a la persona que logra ayudarme a que Spring vea este dibujo. En TikTok se pegó bastante. En Twitter también. Tenía dos seguidores en Twitter. Me puse un poco contento porque a toda la gente le encantó. La gente decía, yo te lo comparto pero no por la plata. Eso era un buen indicio. Pero había un problema. Y es que hoy viernes era el puto Lollapalooza. Sábado y domingo también. ¡La concha de la madre! Me fui a dormir pensando si el sábado había una mínima chance de que prenda stream. Sabiendo que los dos sábados anteriores no lo había hecho. No subí historias, no tuiteó nada. No había rastros de él. Tampoco había una mínima esperanza porque era obvio que seguro hoy le tocaba Lollapalooza. Pero bueno, redoblé la puesta en TikTok, me uní al grupo de Discord, le hablé a los moderadores y intenté pegarme de vuelta en Twitter. Así quedó el techo del departamento. Es imposible ponerlo. Estuvieras como 3 horas pero es muy pesado. Así que este está fe. Pero igual suscríbete y acá te dejo otro video mejor para que vayas a ver. Espero les haya gustado. Chau.